Ya no queda tiempo para retroceder Mis nervios ya están a flor de piel Los primeros acordes erizaron mi piel Habiéndome las fuerzas del infierno Gasolina y fuego en el motor El motor de la destrucción Adrenalina y furor Adicto a tu veneno sin temor Ritmos salvajes y puro descontrol Intensa medicina sin receta Viajes infernales para contrarrestar Los golpes de esta miserable vida Sin ti no eres y sin ti yo no soy Más que otro humano más por el sendero Por el sendero de la desolación Quiero ir siempre contigo de la mano Gasolina y fuego en el motor El motor de la destrucción Adrenalina y furor Adicto a tu veneno sin temor Cuánto tiempo ha pasado hasta hoy Desde que atraveso mi corazón Aquella melodía que nunca olvidaré Y que inundo de ti toda mi ser Me y si adicto, me y si adicto al rock Rock and roll Me y si adicto, me y si adicto al rock Rock and roll Me y te adicto, me y te adicto, ando, no creo Me y te adicto, me y te adicto, ando, no creo Me y te adicto, me y te adicto Me y te adicto